Tengo ganas de matarlo Muchas, muchas ganas de matarlo Si es algo que ya me han matado a un lugar el verde ¿Qué es esto? Uy Esto no llegaba a ningún sitio Si fuera de verdad no creo que hubiera aguantado una fia'o Para que esta misión se pueda hacer fácil ¿Y del Arciaris? Un momento después No sé, le miraré ¿Qué misiones diarias hay? En la cabeza fusil Asaltar a colar Es que estamos en el... Está mi árbol en el mejor sitio de todos, chavales Increíblemente, sí No te interesa el resto, porque no me hace falta A ver si escucho alguno Eh, que me estoy yendo al revés Calla El cofre No es tan fácil, eh No me voy para allá Creo que andaba alguien por ahí No estoy seguro No estoy seguro Hostia, los cofes aquí En serio, que no aparece nadie Mijo Alguien acaba de matar un pollo ahí Yo acabo de ver Necesito una puta victoria en esta temporada Eh, que es toda... Esto es de XP Parece mentira que rueda así A mí lo que me hace gracia es como rueda en el agua Es que rueda muchísimo No sé cuánto peso le pondría Pero pesa demasiado Ojo Pesa demasiado Ojo Tío, no hay nadie En serio Un cerdaco no me vale Que el cerdaco no vale No sé como... Ya no voy por ahí Que no lo voy a matar En serio que no me encuentro con nadie Ahí, ahí, ahí Un cerdaco no me vale Un cerdano Ha, 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 ha O Madre mía, el Yoshi se está convirtiendo en un pro, chaval Cuando tiene el día, tiene el día Me cago en Dios Cuatro En realidad me gusta más la escorpeta de palanca, eh Te pillé por la espalda, viejito Venga, hombre, darme más Es que esta me parece que es mi zona, chico Me ha salido el mejor partido ahora Esto se ha cargado a la tope porque no hace nada Uy, qué bugada se pegó ahí Va mucho mejor, eh Algo pasó Yo hoy no El juego lo noto mucho más Más limpio, más Hoy no es todo el juego que va mucho más estable Hay alguien ahí A ver cómo te explico Que te calles, Carmele Que me hago la puta misión Me quedan tres Me muestro la partida Qué crack Cómo se nota cuando vas un poco más en serio, eh Que me está dando miedo de que alguien venga con un... No sé Con un Franco Que me joda vivo ¿Qué dices? Ahora atacan Han vuelto a poner las gallinas atacantes Está tonto el cerdo ese El jabalí ese está tonto Me tengo que llevar Me va a llevar Me va a llevar esto Me lo va a partir, eh Cuidado Estoy comando Que para mí tiene muchos más narices Cuidado Cón Cuidado 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 Joder, necesito cuatro personas más que puedan resbalar la onda de revivizarlas, ahora ya no deberían de quedar tantas personas buenas. Pero vale por persona. Si mato por persona. Si mato por persona. Esta se hace. Esta se hace. Joder con la partida. Acaba de salir uno volando. A ver donde cierra. Uff, campamento yo ni si. Me la juego por la ciencia. ¿Por qué me la voy a jugar por la ciencia? Si no vale para nada. Esto me lo haría que tiran. Mira. Pero bueno. Hay una cota. Hay una mococota. Que quedan catorce. Contándome a mi. Eso me me cuento. A ver gente. Ahora sí que tendré que detectar a la gente. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Bueno. Entre los diez primeros. Venga, va. Que no salió. Que no salió luego. Y así. Eh. Que me acabo de ver. Dónde está el putas que nos. Se nos va a ver a dos kilómetros. Apágate No te salgo ¿Y cómo te voy a salir si no estoy lado? Si aún no termino la partida Ah, que puede subir el moco Deben estar aquí, ¿eh? Se ha jodido la cosa Ah, que puede subir el moco Péan 4, ahora sí que no me cuento bien Bien, qué puede subir el moco Tres Quedan dos Quedan dos Qué pequeño gran dilema. ¿Dónde me metes? Están allá los dos. Están del otro lado, ¿eh? No me lo creo. El tío está ahí debajo. No. 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 me gustaría el Xenogas pero vamos a cambiar ahora al Dragon World Dragon Ball de Breakers vale y si me das un momento cortamos y nos juntamos aquí con la pellita venga nos vemos ahora hasta luego y y y